desde Iquique a Puerto Rico toda la familia disfruta del mejor hot dog, porque el sabor de Dobby's ha sido el preferido de todos los chileros, Dobby's la cadena de comida rápida más grande de Chile, inaugura su local número 100, por la compra de cualquier robot combo a 100 pesos llévate uno de nuestros espectaculares vasos tridimensionales de colección ¡Gracias!